Sobre el costado derecho, impulsa Salazar, juego en centro, saltó, rechazó al tío Piedu que acaba de ingresar Devolvete Tito Torres, quiere Richard, le pega, ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol limpia, limpia, limpia! Richard Ortiz, tremendo gol ¡Qué golazo, señores! El capitán de Olimpia que venía en medio de algodones Aparece en el Superclásico para dejar su sello indeleble Fantástico cuando hay experiencia, categoría, calidad Y si a ello se le agrega el gol Señores, esto es cosa de crack Richard Ortiz vuelve a cambiar la historia de este Superclásico Tremendo, fantástico Extraordinario el gol Richard Ortiz se deja arriba, limpia, olimpia 2 Cerro Porteño 1 ¡Gol! 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 ¡Gol!